Muy buen día gente, esta es la imagen que acabo de subir a mi Twitter y en ella podemos ver las secciones que van a salir esta noche en la tienda de Fortnite en poco menos de dos horas. Cambios interesantes para empezar, se nos va todo lo de Marvel a excepción de lo de Spider-Man, o sea que el Capitán América y compañía se nos van, pero los cuatro objetos de Spider-Man se quedan un día más en la tienda de Fortnite. También un cambio interesante es que no va a aparecer una sección de destacados esta noche, pero en su lugar va a estar el casillero de Muffin, que aquí les estoy dejando una imagen, es el pack que tiene como skin principal a la Bruja Sorfera. Ya ustedes deciden si quieren comprar solo el skin o todo el pack, que al final pues le va a salir más barato, si ya tienen un objeto del pack o dos, el pack les va a salir mucho más económico al final. También nos va a aparecer una nueva sección llamada favoritos del 2021, de momento no sabemos que es lo que contiene, pero pues tal vez son los objetos que más se compraron durante este año, la verdad desconozco que va a salir, pero tendremos tres secciones llamadas favoritos del 2021. Por otra parte, BoaFest se queda, las skins de fútbol se quedan, como dije Spider-Man también se queda un día más y Marshmallow también se nos va a quedar un día más. Bueno, de momento sería todo, nos vemos, bye.